La Brava Plata Española es una excelente yegua confirmada como madre. Es una hija del Santa Teresa Bohemio, padrillo importado de Chile, que combina en su línea paterna la misma sangre que el Curitoro Facón. Además, produce crías de muy linda morfología, entre las que destacamos a la Brava Lucarna y la Oración Alborada. También produjo padrillos como el Armani y el Esperanto. Por línea baja tiene toda la morfología del Nochero Reguero. Atención con la preñez de esta yegua. Bacón preñez confirmada de ganadero de armonía, uno de los líderes funcionales en Brasil, que fuera freno de oro y padre, entre otros, de armonía temprano, que también fue freno de oro.